así que le falta mucho pero pero ya van ustedes todavía avanzada técnico en un automático creo que también ya podría pero tienes que bajarle tu mente tico porque la mente te traiciona voy ya vimos lo de lo de xochimico no fue casualidad bueno está bien en tu mente tenés que bajarle a tu ira tenés que bajarle a la que así así que al final te va con cuánto 211 pico de mi nota 22 porque bajo este va de 2.4 pero te va de 2.2 vos te vas con 5 y la net y se va con 6.5 ok y no no cuando arrancó todos los montes una rama de la locura de tico fue que le hicieron que bajara mucho no porque las otras dos andan como las otras pero el problema de ellos es que ellos van a las clases y ellos mejor en vez de agarrar las clases directamente bien se van para otros lados pero ahí tendrían que ver los maestros pero ahí le preguntan que si quieres o no ahí me preguntaron si yo preferiría ir a las clases o ir a salir pero fíjense que es que no tiene que ver por qué no tiene que ver por qué por qué porque si sale también te quita el miedo para nada en las calles también tienes que ir metiendo velocidades ah bueno ya se van comen y todas las cosas ya no van a quemar los de la escuela después no vayan a decir nada ustedes ok les dicen a todavía el vamos a llevar tal lado pero no digan y aquí lo que están haciendo diciendo si siempre y obviamente ir a cajuta también porque la vía también tiene la cartera tienen que tener la práctica vayan entonces ahora sí inútiles llegó su turno llegó su turno vamos a comenzar con la rifa papeles vamos a recordar qué fue lo que ustedes prepararon las mujeres para empezar a hacer los papelitos el hombre el hombre yo le aprendí a la jenny a enrollar el coche si ok oiga pues es que se lo echaron el carrito y ya está jodido se lo echaron por eso se lo echaron se paga tiene que ser algo de aire o algo que no está entrando bien vaya vaya vamos a ver a empezar a notar quiénes cocinaron cada qué hay él y se puede want que tiene la vida notado y su y guantan frito y sopa de guantan 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 ah ah a donde han visto que los chinos les gustan tilda vos porque no se lo puedo hacer con camarones que cualquier cosa lo guantan sí vaya arroz no hay también en lo mei chicle en qué cocinaste vos pollos aterillac sarre cocinaste vos con pollo y carne y comienita con pollo y carne y comienita son más negativos ya te sapone que era ya tuviste la oportunidad de ver la bicha ya ya te va a tener oportunidad del vídeo y desde allá te escucha que va bien negativo a ver llamas no al que más con pavos pollo con pavos de pollo con k con k si fuiste la k separado todo vamos a ver ya está el de la diana hay compado ocurre el corriendo y la aleandra en lo made de carne camarones y me gusta todo patrocinadores para mí para que te patrocinan que para que te patrocinan y por qué no decís que te cocinaste bobo no te había visto pues si ya había pasado yo no te había visto porque no hablan nada la mona falta y la mona que fue mongolia y el de la angie y el de la angie y el de la angie ya está patay patay pata de pollo 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 de pollo y carne que hayan también y el camarón no sólo voy a camarón muy caro y cuánto hombre tenemos ahora en la mañana 1 a 11 el gordito el gordito el gordomelo el gordito el gordo el gordo el gordo este al gordito entonces tenemos cuantos hombres 11 el gordomelo el gordo el gordo el gordo quienes faltan aquí julio el diablo 11 11 gordo 12 y vamos a meterle estelita porque ya no estuvo 13 la bienvenida a la tela vaya así que póngase de pie inútil vaya y anótenme un plato más ahí por favor se llama chicken ahora ahora ya tenemos la moledora de carne chicken lettuce o enrollado enrollado de lechuga con pollo o tacos o tacos le puede poner tacos de lechuga con carne y pollo digo con lechuga y pollo no esa otra la otra vez no lo hicimos porque no teníamos la moledora de carne pero si la tenemos ya se puede no eso es bien rico si lo sabe preparar esto pero a una mujer con los inútiles le dimos la bienvenida a alguien a quien fue a la zarca con los hombres si si vaya tenemos 13 números tenemos 13 hombres 13 inútiles hemos dicho ok ok reparte ese primero número número necesario número necesario número necesario número no papá no papá no no lo hacemos así los papelitos van ay dios sale lo mismo pero no es la tradición papá entender nosotros tenemos tradición ay no ay no ay no voy a querer venir a imponerme ay no chocoyo está en mi lista ya pues pero el primerito no sabe quién es anda de rojo dame